Buscar nuevas formas de gerenciar, nuevas formas de gobernar. El equipo de Corpolet y el equipo de Minagua deben crear un binomio indisoluble, indispensable para tener la confiabilidad de los sistemas de bombeo, la confiabilidad de los sistemas eléctricos dentro de la hidrológica. Ustedes tienen que instalarse en el territorio y hacer un diagnóstico del sistema eléctrico dentro de la hidrológica y que los gerentes territoriales de Corpolet nos entreguen un informe, cómo nosotros podemos apoyar para ver los problemas del territorio. Ustedes tienen que prepararse ya con los informes de electricidad y agua, ya con lo que hay que hacer para llegar uno allá con soluciones. ¿Dónde están las victorias tempranas antes que termine el año? Tenemos que ir cambiando en la medida que va cambiando el mundo.